¿Es verdad que los arriendos aquí en la Ciudad de México están por las nubes? Parte 3 Siempre nos ha gustado mucho esta colonia, la verdad es que Brandon también es fan de esta colonia desde pequeñito, desde chiquito. Pero viendo los arriendos en este momento, no, pues la verdad es que va a ser un poco complicado casi, bueno no imposible, pero sí un poco imposible pagar arriendos de 60 mil pesos. Encontramos otra renta de este edificio, este edificio se ve bonito, se ve que es bastante moderno, bastante nuevo, entonces pues vamos a llamar a ver qué, a ver qué nos dicen, cuánto cuesta. Por favor, llamo a este número para saber información. Mire, es un loft. ¿Ok, es un loft? Está en bien tabaca, o sea, es una sola habitación, 90 metros, un baño y medio, vestido, baño completo, bueno un baño y medio, pero cocina muy amplia, con barra, tiene lavadora, refrigerador, lavavajillas, es de 6 mil 500, incluye mantenimiento.